Hace 11 años yo perdí a mis dos hijos acá en Cromañón, mi hija y mi hijo. Entonces hace 11 años que vengo a luchar, venimos luchando todos para que esto se haga justicia. Y hoy fue la cagosa, la verdad que sí. ¿Cree que esto va a ser la última instancia usted? Por supuesto que tenemos fe, tenemos fe en los abogados, tenemos fe en la justicia. Justicia no tanto, pero bueno. ¿Qué repara en lo personal una decisión como esta? En lo personal, la pregunta. En lo personal, a mí me da una gran alegría. ¿Eso me querés preguntar? Siente que se cierra una etapa, ¿no? Sí, pero hasta que no estén adentro no voy a quedarme conforme.